Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Barfil 1, bienvenidos a un nuevo easter egg Y es que se ha dado comienzo a la cacería de algo nuevo dentro del juego Y bueno, puede ser que esta nueva actualización haya traído más información Pero bueno, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, por lo siguiente Primero que nada, un agradecimiento total a la gente que es de los cazadores de easter egg Les dejaré aquí en la descripción la página web oficial de ellos en caso de que quieran visitarlos Así que chicos, resulta que en el mapa del fuerte de Bao Esto hablando obviamente dentro del DLC de Shall Not Pass Existen unos famosos discos de vinilo Los cuales antes del parche simplemente no se podían interactuar con ellos Lo que pasaba es que bueno, solo te dejaban mirarlo Pero más que eso, no podías hacer nada más Llegó este parche y ahí es cuando definitivamente mucha información empezó a rodar Y realmente pues lo que me esperaba, en mi opinión lo que me esperaba Es que antes de pasar al plato fuerte Yo lo que decía es que bueno, a lo mejor este parche que viene Se darán mucha información, no solo con datos del juego Sino también con este tipo de situaciones de easter egg que tiene Battlefield 1 Pero bueno, antes de pasar chicos, vuelvo y repito al plato fuerte En este mismo mapa ahora es posible interactuar con estas válvulas que están regadas por todo el mapa El punto es que no todas funcionan De momento y hasta donde se sabe, solo tres son las válvulas que están actualmente funcionando Y son estas que están, o bueno que les estoy mostrando a continuación Y el detalle es que estas válvulas giran pero hasta donde se sabe No producen ningún efecto alternativo dentro de este mapa Ahora todavía la gente que se dedica a esto de los cazadores de easter egg dentro del juego Están hallando la manera o encontrando el modo para ver que efecto produciría Si es que estas giraran o si es que se completara, no sé, todo el movimiento de todas las válvulas Si es que será el caso Pero bueno, de momento chicos, toda esta gente que está involucrada en esto de los cazadores de easter egg Dentro de Battlefield 1, pues de momento no se sabe nada más Simplemente se sabe que son tres válvulas las que están girando Y son las que les estoy mostrando a continuación Así que bueno, vamos a ver que es lo que pasa más adelante Y vamos al plato fuerte Dentro de este mismo mapa Los famosos discos de vinilo Ya que como dije antes No se podía interactuar con estos discos Pero ahora ya todo esto es posible Vamos a irnos a este lugar para tomar este disco Y una vez que lo tengamos Nos vamos a ir directamente al tocadiscos Que se encuentra en aquel lugar Y pues obvio, muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta Que este tocadiscos se encontraba desde el principio Pero obviamente esto no funcionaba Simplemente estaba como adorno Y nada más, no pasaba Seguramente pues ustedes ya se habrán dado cuenta En todo caso, ahora es diferente Simplemente es cosa de acercarnos E ir directamente a este tocadiscos E interactuar Y atentos con la canción o melodía que se escucha Voy a subirle un poquito el volumen Y pasa a lo siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta melodía tiene un fondo Tiene un significado Y si nos quedamos escuchando Todo el sonido Tendrá un límite Y esto pues le dará un stop Pero más allá de eso Pues quiero contarles Que estos cazadores de Easter Egg Aquí en Battlefield Pues han dicho lo siguiente O bueno, han traducido todo este sonido Y en párrafos o en letras Tal como ellos lo ponen Esta frase, este sonido Dice lo siguiente Usted está aquí por el secreto Que se encuentra en Baus Asegúrate de estar listo para este viaje No pienses que será fácil Y no esperes ninguna recompensa Todo lo que encontrarás es muerte Una sola pista es lo que tienes Escucha atentamente Los hombres que vivían aquí Sabían su secreto Busca en donde ellos se retiraron Eso no funcionó Y así termina la frase chicos Tal como ellos lo pasaron a traducir Este sonido está melodía Así que después de todo esto Yo creo O estoy, no sé Completo, casi casi que seguro Que se trata de esa puerta Que no se puede abrir Esa puerta que se escuchan Los sonidos tan Hay como gritos De los soldados Y esas cosas Seguramente Y si logramos Descifrar este easter egg Supongo Estoy haciendo una Estoy, a ver Estoy especulando ¿No? Supongo que será Para abrir esta puerta Esa puerta que Ampliamente pues cuando salió Esto del They Shall Not Pass Mucha gente pues especuló Muchísimo Zombies y todo eso ¿No? Así que yo creo Yo creo que si Una vez que se logre hacer O se logre resolver Este easter egg A lo mejor Es mi opinión Supongo Y estoy especulando Que se abrirá Aquella puerta De todas maneras Vamos a ver Que es lo que pasa La gente que le gusta Estar dentro de los Cazadores de easter egg Y eso pues Está ahora mismo Trabajando en eso Así que chicos Bueno pues Muchísimas gracias A toda esta gente Igual como vuelvo y repito Les dejaré en la descripción El link de su página web Así que chicos Espero que Se resuelva esto pronto O vamos a ver Si es que nos dedicamos Nosotros también A resolver esto Así que chicos Bueno Espero que les haya gustado Revienten ese like Para más Y vamos a ver En que termina todo esto Yo soy Alka Y nos vemos en la próxima Chao chao Y nos vemos en la próxima 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 Y nos vemos en la próxima